Por ejemplo, si lo sabéis, la semana que viene o la otra, siento a Pablo Iglesias en el banquillo, porque me ha llamado... Ah, lo sabíamos. Sí, sí, esto es otro titular maravilloso. Pablo Iglesias, el señor que acaba de entrar ahora mencionaba que me han contratado en otro ayuntamiento independentista, y es verdad, el ayuntamiento de Premia de Dahl, que fue tan conocido el caso, porque, claro, que me paguen con dinero público les sienta mal, pero que me paguen con dinero público independentista les volvió locos a estos de Junts per Cat. Entonces, ¿qué pasa? Este alcalde es un tío valiente, me contrató y tenemos un acuerdo de colaboración, ¿qué sigue? Muchos diarios comunistas han dicho que no, pero el acuerdo sigue, yo sigo asesorándoles. Entonces, en este caso, se lió la marimorena, ¿vale? Se me ha ido el xantón. No, y estabas contando lo de Pablo Iglesias. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que le llevas al banquillo. Se lió, no, como esto del ayuntamiento independentista se lió tan gorda, el primero que saltó aquí fue el querido Pablo Iglesias, que se debe haber olvidado que ahora mismo no es aforado, no es vicepresidente, no es nadie, ¿vale? Este señor, que es muy atrevido, como sabéis, la policía municipal lo ha denunciado por un delito de injurias y calumnias también, pues no se le ocurre otra cosa que en Twitter, en televisión y en radio, decir textualmente que Daniel Esteve y su empresa son nazis que pegan palizas. Mis abogados empezaron a frotarse las manos porque ese caso lo vamos a ganar. O sea, lo vamos a ganar. Tendrían que ganarlo, tendrían que ganarlo, pero como está la justicia... Ya, pero ese señor no es nadie, entonces, ahora mismo se le ha presentado ya la demanda de conciliación, que obviamente ese señor no pide perdón a nadie, y yo voy a disfrutar mucho cuando lo vea delante mío en Plaza de Castilla. ¿Qué le va a decir cuando lo vea? ¿Qué pequeñito eres? Nada más. De momento eso. Yo soy mucho de improvisar. Tenga cuidado porque cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Maravilloso. En un juicio, ¿no? Maravilloso. Pues una segunda parte puede ser tremenda.